El pintor del Caribe Rafael Estitia Perea ha reflejado en sus cuadros y murales la belleza de la mujer y los paisajes exóticos de la flora y fauna de nuestro Caribe. Hoy acompaña sus obras de arte con técnicas en 3D. La inspiración de mi obra, indudablemente, es el Caribe. Yo soy un pintor de acá del Caribe y nací en Cartagena. 3D es una de las modalidades que tiene mi pintura, digamos que es lo que lo hace muy contemporánea en todas las exhibiciones donde yo me presento. El manejo mío del 3D se utiliza con unos lentes, precisamente 3D, donde en mis exposiciones la gente se pone los lentes y logra ver en mi pintura el efecto, el fenómeno de la tercera dimensión. Es decir, donde hay unos planos que se ven primero, otros se ven segundo y otros se ven tercero. Yo trabajo la serie de mujeres. Utilizo de la mujer lo que logra la mujer seducir al observador. Yo no pinto sino una mujer que es contemporánea, joven, actual y por supuesto lo disfruto mucho. Es cuestión de seducir y yo seduzco con lo que más me seduce, que es el Caribe. El color del Caribe nos une con el mundo entero.